TORRE QUEBRADA GOLF CLUB Albergó la tercera prueba del circuito de Gecko Pro Tour 2013-2014, los días 7 y 8 de noviembre, tercero de los 20 torneos que se jugarán durante los meses de otoño e invierno en los mejores campos de la Costa del Sol y que viene precedido por el Sobes Classic Marbella Golf Country Club, en el que se impuso Gabriel Cañizares, y por el Burzburg Open Club de Golf Guadalhorce, en el que salió triunfador el sueco Peter Gustafsson. Ambos jugadores tomaron parte también en este tercer torneo. Un total de 65 jugadores inscritos, 14 de ellos amateurs, compondrían la lista de participantes en este torneo. De los 65 jugadores, destaca la presencia de Gabriel Cañizares y Carlos Rodiles, que venían de jugar la segunda fase de la Escuela de Clasificación del Circuito Europeo, quedándose fuera de la final. El campo de Torre Quebrada tiene 5.852 metros de longitud y es un par 72, siendo diseñado por José Gancedo e inaugurado en 1976. Es un campo de solera en la costa, llevamos 37 años desde su inauguración. Es para Torre Quebrada un honor poder participar en la organización de este gran evento de profesionales. La primera jornada arrancaba con una climatología casi perfecta en Torre Quebrada Golf Club, aunque al final del día apareció el viento que llegó a soplar por encima de los 20 km por hora. Completada la primera vuelta al campo, Gervasio Cuquejo se situaba en cabeza de esta tercera prueba de The Gecko Pro Tour, con 65 golpes, 7 bajo par, gracias a una magnífica ronda con 9 verdis, 7 de ellos consecutivos del hoyo 2 al 8, 7 par y 2 bogeys. Segundo figuraba Carlos Rodiles, 5 bajo par, con 5 verdis y 13 par en su tarjeta, libre de bogey. Empatados con 4 bajo par, aparecían Carlos Balmaseda y el finlandés Tatu Toibo, ambos terceros, con 6 verdis, 10 par y 2 bogeys en la primera vuelta cada uno. Además de estos 4 jugadores, otros 9 más tenían opciones reales de luchar por el torneo en la segunda jornada, Gabriel Cañizares con 3 bajo par y 8 golcistas más con 2 bajo par, Daniel Osorio, Tomás Jesús Muñoz, José Marín, Alfonso Gutiérrez, el estadounidense Almen Kirakosian, el sueco Peter Gustafsson, el alemán Max Eichmeyer y el francés Thomas Elisal. Todo por decidir entre los 13 primeros que se concentraban en 5 golpes. El viento se convirtió en el protagonista de la segunda y definitiva jornada, rachas de más de 70 km hora que trastocaron el desarrollo inicial previsto del día de competición. Pablo Mansilla, director de torneos desde Gecko Pro Tour, tuvo que tomar un sinfín de decisiones a lo largo del día. La primera fue eliminar el hoyo 12 y sustituirlo por el 1 puesto que el segundo hoyo de la segunda vuelta estaba injugable. Y aunque se intentó, el viento no daba tregua y a las 11 y 20 tuvo que ser suspendido el torneo por primera vez. Antes de la 1 se reanudó el juego, pero a las 4 menos cuarto se produjo la suspensión definitiva, momento en que los líderes iban por la calle del hoyo 6. Con esta cancelación definitiva y sin computar los resultados a la altura de la partida en esta segunda ronda, se declararon como válidos los resultados de la primera jornada, convirtiéndose el de Torre Quebrada en torneo de un día debido al fuerte viento que evitó completar el segundo día. Pablo Mansilla comentaba los motivos que desembocaron en la suspensión del torneo. Esta mañana, cuando llegamos al campo a las 7 de la mañana, había rachas de 70 km por hora. Bajaron hasta los 50 y pudimos comenzar el juego, pero a media mañana se hizo imposible. Se hizo imposible, había bolas en el green del 12 que cuando la levantaban después de marcarla no eran capaces de reponerla porque no se quedaba en reposo. Volvieron otra vez las rachas de viento excesivas y tuvimos que volver a suspender. Y ya dadas las regulaciones del Gecko Pro Tour, no podemos terminar la vuelta hoy y las normas dicen que mañana no podríamos continuarla, por lo que sí tenemos que enzalarlas en la última vuelta. Gervasio Cuquejo fue el ganador con 7 bajo par, con dos golpes de ventaja sobre Carlos Rodiles, segundo con 5 bajo par, y tres sobre Carlos Balmaseda y el finlandés Tatu Toibo, ambos con 4 bajo par. Gervasio Cuquejo, que ya fue tercero en el Sobes Classic Marbella Golf Country Club, pone de manifiesto su gran estado de forma actual convirtiéndose en el campeón de la tercera prueba desde Gecko Pro Tour en Torrequebrada Golf Club, con 9 verdis, 7 par y 2 boggis en el recorrido válido, y presentando su candidatura firme a luchar por la orden del mérito. Ayer fue un día muy bueno, venimos trabajando duro con mi entrenador Diego Morito, lo estamos haciendo bastante bien y fue una huerta espectacular. Hicimos 65, jugando bien, metí a calle muy bien, que es lo que hemos mejorado ahora, y nada, hoy por el estilo igual, suspendimos por un viento exagerado. Carlos Rodiles, recién aterrizado de la segunda fase de la escuela del circuito europeo, firmó una tarjeta exenta de boggi, con 5 verdis y 13 par, que le permitieron alcanzar el segundo puesto final. Yo ayer jugué muy bien, hice 5 menos, tuve un día buenísimo, me hubiera gustado haber podido jugar hoy para haber intentado ganar el torneo, pero bueno, no ha sido posible, las condiciones eran demasiado ventosas, hay grines muy elevados donde la bola se estaba moviendo. Carlos Balmaseda y Tatu Taibo, con 4 bajo par, compartían tercera posición, merced a una tarjeta de 6 verdis, 10 par y 2 boggis. Bueno, la verdad es que ayer fue, bueno, un buen día de golf, fallé un par de pads cortitos que quizás hubiera sido una vuelta perfecta, como prácticamente la de Gervasio, y bueno, hoy era una jornada en la que me he empezado en contra el cómodo, iba a ponerlo yo 6 al par del campo. La última parte del torneo de Torre Quebrada, la compuso el actor de clausura con la entrega de trofeos a los primeros clasificados, recogiendo sus premios, Carlos Balmaseda y Tatu Taibo, como terceros, Carlos Rodiles como segundo, y Gervasio Cuquejo como meritorio campeón del tercer torneo del circuito de Gecko Pro Tour. La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, presente en la clausura del torneo de Torre Quebrada Golf Club, resaltó la importancia del golf en la ciudad. Para Benalmádena es importantísimo este turismo de golf, sobre todo el golf profesional, porque como saben todos los aficionados, de este campo ha nacido prácticamente Miguel Ángel Jiménez, y también fue uno de los usuarios severiano gallesteros. Tras este tercer torneo de Gecko Pro Tour en Torre Quebrada, la actividad del circuito continúa su curso y los próximos días 13 y 14 de noviembre se jugará la cuarta prueba con sede en el Parador de Málaga Golf. La próxima cita de Gecko Pro Tour es en la semana que viene, jueves, perdón, miércoles y jueves, en Parador de Málaga Golf, días 13 y 14. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!